Estamos en Antonio José de Sucre. Aquí estamos desarrollando dos grandes obras. Una que está a 400 metros de barranca. Como usted bien sabe, allí justamente el río estaba dragando y se estaba comiendo la vía. Allí levantamos, estamos levantando lo que hemos llamado, lo que se llama un muro de contención, que permitirá justamente evitar que eso siga ocurriendo. Aproximadamente en unos 30 días debemos tener esa obra culminada como la comprometió el ciudadano gobernador del estado Táchira. Allí hemos hecho grandes inversiones, sobre todo para garantizar la seguridad del pueblo de Táchira. Y estamos arrancando en paralelo una segunda que está más o menos a la altura del redoma del avión. Allí estamos haciendo exactamente la misma obra. Como ustedes lo ven de parte de atrás, estamos trabajando actualmente. Este espacio es mucho más angosto y estamos obligados por eso a efectivamente a cerrar o a restringir la viabilidad, sobre todo los retornos. Hemos estado haciendo todas estas obras de largo y ancho del estado porque como ustedes bien saben, este estado está abandonado de punto de vista vial. Estamos desarrollando obra en la avenida Antonio José de Sucre, estamos desarrollando obra en Ureña, estamos desarrollando obra en la Trocal 5 con la intención de garantizar la seguridad de los hombres y mujeres que se desplazan a lo largo y ancho de nuestro estado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!